¡Abrimos el íntimo de este viernes! Vamos a divertirnos con la señora, la capo cómica, Rosarina Gachi Roldán. ¿Cómo andas, Gachi? Hola, Nacho. ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias por venir, ¿eh? No, no, vos por la invitación. Un intermediario para que estés acá. No me sabía, yo... No sé si es representante o qué. Yo te veo, ¿eh? ¿Sí? Yo te veo habitualmente. ¿Te gusta el programa? Me encanta. ¿Te divertís un poco? Me encanta. Me encanta, me encanta. Y también esto, compilar todo un día, una jornada en 30 minutos, está buenísimo. A veces se complica con las historias de los días de nuestra ciudad y nuestro país. Y a veces se complica, pero es muy interesante. En un pantallazo te enterás. Me gusta, me gusta mucho. ¿Cómo andas vos? ¿Bien? Bien. ¿Sí? Ensayando, ensayando para el verano. ¿Cómo hacés para laburar todo el día? ¿Estás todo el día laburando vos? Ah, sí. Bueno, me canso. Todo lo que hago me gusta y creo que es por ahí. Y a veces digo, voy a dejar algo y no puedo porque a mí todo lo que hago me gusta. Entonces, que es un privilegio, digamos. Lógico. Sí, sí, sí. Entonces, no, me canso. En cuanto podemos, viajamos. Eso nos pasa, digamos. Laburamos de corrido. Nosotros no tenemos fines de semana. Claro. Entonces, cuando queda un hueco, nos vamos de viaje. Más gachi a esta altura del año en el cual empiezan los eventos y ese tipo de cosas. Me imagino que la agenda se comprime, se aprieta. Y bueno, pero habla también de todo lo bueno que venís haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Yo leí a una entrevista que te hacían y vos decías, logré tener una popularidad muy alta sin estar en la tele. Y es cierto porque estás en el mismo nivel de reconocimiento de cualquier figura de la televisión local. Y eso es muy meritorio, la verdad. Sí, la verdad que eso y que el público rosarino me quiere, me reconoce, no solo de que me conoce en la calle, sino que me reconoce como artista. Y la verdad que eso en tu propia ciudad, en una ciudad como Rosario, donde, esto que vos decís, los artistas no accedemos a la tele. Yo siempre agradezco eso, agradezco porque quedarme en Rosario fue una decisión, no porque no haya tenido posibilidades de irme. Nunca las quise agarrar porque, digamos, a mí me interesa mucho Rosario y siempre tuve así como un objetivo llevar a los rosarinos al teatro. Llevar a los, así, ¿eh? Me lo puse como un objetivo. Como pasarlos a buscar y llevarlos directamente y bueno, lo han logrado. Hacer de que vayas al teatro y bueno, entonces yo estoy feliz de haber llegado. Y tenés tu público, el que te va a ver, y también tus alumnos, que me imagino que también te deben cruzar porque das clases en tres escuelas. En tres escuelas secundarias. Sí, ¿y cómo es dar clases, sobre todo de algo relacionado al arte, no? En estos momentos en los cuales a veces parecen complicadas las cosas, a lo mejor el Tuso es un canal para descomprimir un poquito, ¿no? Y puede ser bien para eso. Sí, digamos, yo no sé si es para descomprimirnos a ellos o descomprimirme yo. Porque la verdad que entrar en contacto con adolescentes, que todo el mundo dice, ah, Dios, los jóvenes de escuela pública. A mí me encanta porque voy viendo logros y voy, hablamos mucho, mi clase tiene que ver mucho con lo que pasa, con lo que les pasa, con lo que los rodea, con el entorno, con su barrio. Y la verdad que yo logro unos trabajos, una movida, les doy rock nacional. Claro. Y le sacás cosas que a veces... Cumbia por las venas, ¿viste? Y les doy rock nacional y entramos así a investigar y a trabajar. Y yo tengo unos logros con eso. Te pone muy orgullosa, se te nota cuando lo contás. Sí, 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 porque trabajar con adolescentes parece como un problemón y sin embargo es absolutamente creativo. Tengo que estar todo el tiempo craneando cómo hago que me den bola. Cómo llegarles, ¿no? Claro. Y en ese sentido, el humor, ¿qué papel juega? Porque uno a veces piensa que el humor bien utilizado puede ser una herramienta para tener acceso o para llegar a determinadas personas que a veces desde otro lugar no podés. Vos con el humor trabajás, obviamente, pero ¿te sirve también a veces como una herramienta para determinadas situaciones? Con los alumnos, me sirve en la vida, yo manejo el humor, yo me relaciono con el humor, me sirve en la vida, no es que no me enoje, me enojo mucho, tengo un carácter fuerte, tengo un carácter ahí. Pero yo me relaciono con el humor, yo entro el primer día de clase y bueno, los chicos me reconocen, pero entro preguntándoles, profesora, ¿de qué soy yo? ¿De qué le parece que les voy a dar a ustedes? Y, viste, como que el primer día están así como tímidos, les digo, matemática. No. O química. Me quedan mirando, viste. Y después me dicen, no, no puede ser. Ahora las profes de, no, pero yo no encargo a mis compañeras, las profes de matemática o de química. Pasa que claro, te ven así. Es no el perfume. Vamos a decir la verdad, las profesoras de matemática no se ríen mucho, no son muy simpáticas. Vos te das cuenta, cuando viene la de matemática. Algunos profes piensan que si manejan la risa o hacen una clase distendida, los pibes le van a pasar por arriba. Y me parece que es al revés, deberían experimentarlo. Esto de generar un vínculo con los chicos, tenés más logro. Y después está tu formación como artista, que estudiaste y tuviste una docente muy particular, que hoy es nuestra ministra de Cultura de la provincia de Santa Fe. Es mi mamá. Para mí es mi mamá. ¿Cómo era la chiqui como docente? La chiqui era la época, calculá que yo me recibí en la escuela de teatro en el 89, y era como navegar internet cuando no había. Hablar con chiqui y tomar clases con ella, era, te conectaba una cosa con la otra. Y entrábamos en un mundo que fue fascinante. Para mí la época de la escuela de teatro fue fascinante, me abrió la cabeza. Y hay cosas que sigo aplicando, que sigo acordándome de eso que me dijo Chiqui, y muchos docentes muy copados que teníamos en la escuela de teatro. Fue una etapa de hermosa. ¿Quién te hacía reír en ese momento? Vos decís de artistas, y bueno, a mí Nini siempre me hizo reír mucho. China, también una actriz con una genialidad, pero bueno, creo que Nini del grupo de mujeres humoristas, o Linda Bozán, no sé, estoy hablando de... Hoy está todo muy mezclado. Hoy el humor se trabaja desde otro lado, sobre todo en la televisión, ¿no? Pero aquellas actrices humoristas, para mí fueron... Hoy veo a Nini, voy a decir, qué increíble. Claro, no hay chance. Mirá lo que hacía. Había otra formación. Hoy parece mi opinión, ¿no? Como que el teatro de revista se bastardía un poco, porque hoy el que hace dos bailes en un programa termina ya siendo en Carlos Paz el teatro de revista. No hay una formación. Hay puestas en escenas impresionantes, pero falta un poco... Pero sin nadie arriba del escenario, ¿eh? Así, Nacho. Sí, directamente. O sea, gran producción, gran puesta, gran vestuario, pero no hay nadie. No hay nadie en este sentido, digamos. Y esto siempre lo hablábamos con Chiqui. El actor, cuando pisa el escenario, tiene que ocupar ese espacio, aunque esté parado, en un solo lugar. Está parado ahí, está plantado ahí y transmitiéndole al público, y circulando la energía del espectador y del artista. Y vos ves escenas enteras que no hay nadie. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Pasó así como un viento en el escenario. Y un desperdicio, ¿no? A veces. Es una lástima porque hay mucha gente talentosa. Yo tengo amigos, amigas humoristas en Buenos Aires que son una genia y que están en el under y no acceden jamás. A ese circuito de espectáculo de humor. Y vos decís, pero ¿cómo? Tantos años trabajando. Y ustedes las conocen. Conocen todo el semillero. Conocen aquellos que no han podido pegar ese salto y que a veces te hacen reír muchísimo más de lo que podemos ver en algo más imponente. Pero por supuesto, gente con formación, gente con sentido. El humor no es algo fácil. No es algo fácil. Hay una elaboración del humor. Una punta que te deben haber hecho muchas veces, pero es más difícil reír que hacer llorar. Sí, sí, mucho más difícil. Yo lo tengo entrenado. ¿Sí? Lo tengo entrenado, pero es difícil porque el humor requiere cierta rapidez en el espectador y ni hablar en el actor, ¿no? Cierta rapidez en el humor es algo inteligente. Vamos a ver.